¿Qué tal chicos? De nueva cuenta les traemos un listado de recomendaciones. En esta ocasión se trata de 5 series españolas en Netflix que no te puedes perder. Por cierto, nos encantaría que nos dejaras tu comentario. Y si te gustaron las recomendaciones, compartas este video y te suscribas. Si no puedes, de todos modos también suscríbanse. No cuesta nada, es totalmente gratis. ¡Anímense! Bueno, después de este pequeño comercial, ahora sí comenzamos. Como se han dado cuenta, las series españolas están muy de moda. Y todo gracias al gran éxito obtenido de la serie La Casa de Papel. Es por ello que uno se pudiera preguntar. ¿Habrá más series españolas que valgan la pena? Pues déjanos decirte que sí. Por ello, a continuación te dejamos 5 series españolas que sin duda te tendrán todo el día en el televisor. Bajo sospecha Esta es una serie policiaca y dramática española. La cual tiene dos temporadas. En la primera, se narra la investigación de dos policías infiltrados al caso de la desaparición de una niña de 10 años. La cual desaparece en un lugar de España llamado Cienfuegos y sin dejar ningún rastro. Todo parece indicar que el culpable es un miembro de la familia. Pero conforme van pasando las semanas, al parecer todos tienen colaboración en la desaparición. Pero, ¿por qué lo harían? ¿Necesitarían ocultar algo? ¿O solo será acaso que alguien quiso incriminarlos? Pues el desenlace de esta primera temporada de la serie Bajo Sospecha te dejará tan impactado y deseoso de volver a ver la segunda temporada. Mar de Prástico Esta serie te va a encantar, pues la trama es estupenda. Cuenta con dos temporadas. En la primera, encontrarás una trama que gira en torno a la investigación sobre el asesinato de Ainhoa Sánchez. Ella es la hija de la alcaldesa de un pueblo de Almería, ficticio llamado Campo Amargo. Durante la investigación van surgiendo grandes conflictos de intereses entre los inmigrantes del pueblo y la población. Los cuales complican el descubrimiento del asesino. En la segunda temporada, la serie nos propone un nuevo asesinato, del cual no te esperas del desenlace, pues te dejará impactado. El Gran Hotel Esta serie transcurre en el año 1905 cuando Julio Almedo, un joven de origen humilde, llega hasta el Gran Hotel, situado a las afueras de un pueblo llamado Cantaloa, para visitar a su hermana Cristina, la cual trabaja ahí mismo de encargada. Julio descubre que hace más de un mes nadie sabe nada de su hermana. Esto al ser expulsada del hotel por un supuesto robo a un cliente. Julio sospecha, así que decide quedarse como camarero a investigar la desaparición. De este modo es como Julio irá conociendo al personal del hotel y entabrará una relación con Alicia de Arcon. Esta es una de las hijas de Doña Teresa, la propietaria del hotel. Alicia le va a ayudar a Julio en sus investigaciones contra Andrés, un humilde camarero hijo del gobernante del hotel, con quien entabra una gran amistad. Entre Julio y Alicia nace algo más que amistad, pero la diferencia de Crasset les pondrá muchas trabas en su relación. Juntos irán descubriendo mentiras y secretos celosamente guardados entre las paredes del Gran Hotel. Esta serie cuenta con tres temporadas que te tendrán al borde del sillón, así que no te puedes perder ningún episodio de esta serie. Esperamos que les haya gustado estas tres recomendaciones. Si ustedes conocen alguna otra serie española con mucho éxito como estas, nos gustaría que nos la dejaran en el comentario. Hasta la próxima.